Hola mi gente, nos encontramos con Ronald Medrano. ¿Cómo estás Ronald? Hola, muy feliz, contento y agradecido de poder estar aquí y poder representar al país. Qué bueno, qué bueno, muchas felicidades. Te voy a hacer unas preguntitas de complete, lo primero que se tenga en la mente es tú la respondes. Ok. ¿El mejor regalo para un beisbolista sería? Ganar el campeonato que esté participando. ¿Fallaste como beisbolista si nunca tuviste? ¿Cómo, cómo? ¿Fallaste como beisbolista si nunca tuviste? Pensamiento negativo. ¿Mi sueño como pelotero sería? Llegar a la grande liga. ¿Lo que nunca desea un beisbolista es? Lesionarse. ¿De todo mi utilaje jamás prestaría a mí? Guante. ¿Mi mejor virtud como ser humano es ser? ¿Trabajador? ¿Todo puedo ser menos ser? Egoísta. ¿Los beisbolistas no saben? Cantar. ¿Los beisbolistas tienen mala fama de? Que comemos mucho. ¿Después de un buen partido, te gustaría comer un riquísimo? En mi caso, buen puñal, gallopinto, tajada, maduro y queso. ¿Mi página favorita de la crónica deportiva es? ¿Desporte? ¿Desporte VIP? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video